Hola hola que tal cracks, el delantero boliviano Carmelo Algaráñaz sigue sumando protagonismo en el Calamata Fútbol Club. Ayer fue titular en la victoria de su equipo 2 a 0 sobre Iliupoli en condición de visitante. El equipo del futbolista nacional se mantiene invisto en la segunda división del fútbol griego. Tras 6 partidos suma 14 puntos y marcha en la zona alta de la tabla. El delantero boliviano Darlison Rodríguez también fue titular en la victoria de Emirates Fútbol Club sobre el Malac Fútbol Club por 2 a 1 en la primera división de Emiratos Árabes. El Emirates Club suma así 6 puntos en 4 jornadas. Comienza el plan altura para Paraguay. Alex Cáceres de 28 años será convocado por Gustavo Alfaro para el combo de noviembre. El volante por fuera de Bisterman será citado pensando exclusivamente en el duelo que tendrá ante Bolivia en la altura. Se estima que podrían haber 4 a 5 convocados del fútbol boliviano. Una avanzada del seleccionado paraguayo ya se encuentra en el país. Según medios paseños estuvieron presentes en el partido entre Bolívar y Aurora. Observando el desempeño de Oviedo en Bolívar y en Aurora el defensa inciso. Se sabe que estarán también en otros escenarios deportivos para analizar a los jugadores paraguayos en el fútbol boliviano. Tras la dura derrota de Guavirá por 2 a 1 a manos de Independiente. Gualberto Mojica junto a su cuerpo técnico se habría reunido con los jugadores en su camerino de la caldera la noche de este domingo para despedirse. Mojica habría tomado la decisión de dejar la dirección técnica del azucarero. Lo comunicó así a la dirigencia. Quienes ahora deben decidir si aceptan su renuncia o le darán la confianza de seguir al mando del equipo montereño. La dirección de competiciones de la Federación Boliviana indica que las luminarias del estadio de Villa Ingenio se encuentran en mantenimiento. Por lo cual se modificó el horario para el partido entre Olvarré y Bolívar. Estaba pactado para este miércoles 30 de octubre a las 8 de la noche. El día se mantiene pero la hora del partido será a las 4 de la tarde. Maximiliano Caire. Después de la conmoción cerebral que sufrió el sábado en el partido contra Universitario. Se encuentra estable y en observación. Comunicó así el club de Strongets. Visterman igualó 2 a 2 ante Nacional Potos tiene el Félix Capriles por la jornada 20 del torneo clausura. Carlos Preciado y William Álvarez anotaron para el cuadro potosino. Mientras que Héctor Bobadilla y Santiago Echeverría sobre el minuto 96 marcaron para el aviador. Independiente Petrolero venció 2 a 1 a Guavir en el estadio Gilberto Parada este fin de semana. Diego Navarro y Alejandro Bejarano anotaron los goles para el matador. Mientras que Pedro Cabral descontó para el local de tiro penal. Real Tomayapo derrotó 2 a 0 a Orwa Reddy en el estadio cuarto centenario por la fecha 20 del torneo clausura. Juan José Orellano y Óscar Becerra anotaron los goles para el equipo tarigeño. Mientras que Alain Barroja salió expulsado en Orwa Reddy durante el primer tiempo. De esta manera Tomayapo cortó una mala racha de 4 derrotas consecutivas. Y regresó al triunfo y dará pelea por un cupo al torneo internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!